Las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté las dos en contra de ellas y de pronto me está cerca mi callejero pero ya pintaba algunas caras me dijo, le suplico compañero que no hable mi presencia me las da más, ¿cómo es eso? que no se queden nosotros simplemente no hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo pensaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo pensaron pero que bellas todas ellas, ¿verdad? para Dios, incluyendo a mi suegra arriba las suegras un aplauso para ellas son las que mandan y me dijo, yo soy un monstruo de ustedes que no has tan soportado a vos la casa y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alba que no se han perdido la vida y no has nunca le reprochó, mi señor Se tiene que sonreír, o sea, las otras dos hermosas de mi vida, los he pasadorado, de una dama, ¿cómo dice? Pudiéramos oírle las cantinas, y nunca nos vayamos a olvidarlas, mujeres tan divinas, no quiero otro camino que adorarlas, mujeres tan divinas, no quiero otro camino que adorarlas. Para ustedes, claro que sí.